¡Hola, hola mis amigos! ¿Qué tal estáis? Desde Honduras, país de cinco estrellas, tierra fértil y hermosa donde todo lo que plantas se da. Sean bienvenidos a la segunda parte de este hermoso recorrido por el jardín de mi abuela, mamá Aurora. Y les recomiendo que se queden hasta el final porque este recorrido yo sé que les va a encantar. Y ahora, comenzamos. Como uno de los infaltables, amigos y amigas, tenemos estos bellos caladium. El que estamos observando tiene esas nervaduras en color rojo tan bien definidas, preciosísimas. Les quiero mostrar algo, amigos. En estos preciosos cróton, súper longevos, nacen estos hermosos helechos. Me fascina cómo la naturaleza toma su curso. Observen esas esporas en el envés de las hojitas, mostrando que sí se puede ser sustentable en un ambiente que da la comodidad de serlo. Por acá tenemos otro bello cróton. Este particularmente me fascinó por la coloración de sus hojas. Me comenta mi abuela Aurora que esta variedad particularmente no es como muy dada a crecer arbustivamente, grandota, así como los demás. Pero sus hojas son bellísimas. Miren qué hermosura. Esta es la parte frontal, amigos, del jardín de mi abuela. Y miren, aquí sobreabundan los caladium. Y con lo que me encantan a mí estas hermosas plantas, yo más que fascinada. Y es que en verdad a nosotros nos encanta venir a los jardines de nuestros abuelos y abuelas, porque en ellos encontramos absolutamente de todo, amigos. Observamos esta hermosa dracaena con semillas, ya. Se dice que esta planta necesita muchos años para florecer. Por acá tenemos otro hermoso cróton, súper longevo, con sus tonalidades amarillas y rojizas, amigos. Miren el tamaño que logran adquirir estas bellas plantas. Y súper nutridito de helechos y musgo, amigos. Mucho musgo. Aquí en la parte baja, una difemblaquia, que ya ha colonizado todo el lugar. Hermosas, con esas hojas tan grandes y esas hermosas manchas blancas, en verdad, da mucha elegancia a cualquier jardín. Preciosísimas, amigos. Me fascina el jardín de mi abuela. Yo sé que a vosotros también les encanta observar esta gran cantidad de plantas por doquiera. El tamaño que han alcanzado las hojas de estos caladium, en verdad, nos asombra. Es que no hay como tenerlos en el suelo directo, amigos. Recibiendo todos los nutrientes que la mamá naturaleza les da. Ellos se crecen tan grandotes, tan hermosos, tan coloridos. En verdad, qué preciosísimas. Miren qué tamaño, gigantescos, en verdad, cada una de las bellas hojas de estos hermosos caladium. Allí hay dos variedades. El hermoso blanco haciendo una conjugación hermosa al pie de esta bella palmera, dándole ese aire hermoso, tan natural, tan silvestre, pero a la vez tan estético. Y con esa pequeña colcha de musgo verde le da un aire selvático, en verdad, sin igual. Me encanta todo este lugar, como el musgo se ha apoderado de él, haciendo como una sábana totalmente verde, manchada con las bellas hojas de los caladium. En verdad, el jardín de mi abuela es una cosa maravillosamente bella. Por aquí tenemos otra variedad de dracaena. Esta vez en un tono rojo vino total. Es una preciosa. Las hojas son bastante anchas y muy lustrosas. Miren qué alto que crece esta hermosa dracaena. Ella no está en floración, pero sí que es muy, pero muy hermosa. Y allí tenemos a mi hermosa abuelita disfrutando de su bello jardín. Lo hermoso, amigos, de tener plantas. Que nos alegran el día, nos alegran el existir, con el simple hecho de poder ver tan hermosos, ejemplares. Hermosas las plantas. Son muy longevas de mucho antaño. En verdad, ella las sembró cuando ella era aún muy joven. Esta Dalia, nada que florece, ¿verdad? No. Es porque le... Por falta de sol, ¿de seguro? Por falta de sol, sí. Es que aquí como está llenito de árboles. Ya las sembré, yo nunca la cambié. ¿Morada? Es morada. Y me voy a subir arriba, echar una firme grandota. Y dejando esta bella Dalia y esperando que en algún momento le vuelva a obsequiar a mamá, su bella floración les muestra esta hermosa. Es una alocasia plumbea negra. Preciosa, me encanta. Cuando recibe un poco más de sol, su hoja es más negra. Otra agrupación de caladion. Por acá más dracaena de esta de hoja ancha. Y por acá les voy a compartir una de las primitivas, una rosa canina de las primarias. Pero no por ello menos hermosa. Y esta pequeña rosa tiene la particularidad que siempre está en floración. Además, súper abundante y muy fragante. De este espacio es el que venimos, amigos. Miren qué belleza de vista. Me fascina todo tan verde, a la vez colorido. Es la parte frontal del jardín de mamá aurora. Miren este gigantón. Es un cróton, pero es un árbol de cróton mezclado con las elegantes palmeras. Esa que se ve por allí toda podadita es una hermosa bugambilia. Y la insignia de este jardín a mi mamá aurora le fascina es la Ixora, conocida como Virginia. A ella le encanta porque todo el año le obsequia flor. Por acá tenemos un caminito bordeado por el hermoso granito de oro. Esta floración tan bella que nos fascina porque cuando ella está en floración prácticamente se convierte en un manojo amarillo. Precioso el granito de oro, al igual que esta hermosa aralia. Les comento que por acá me vine a encontrar una pequeña bromelia. Miren qué hermosa. Nadie la plantó. Algún pajarito trajo una semillita de bromelia y ahí ha nacido esta hermosa aralia variegada. Me encanta esta aralia variegada. Se crece bastante grande si tú lo deseas. De lo contrario la puedes mantener con un porte bajo siempre que le realices poda. Nos vamos ahora amigos para este otro sectorcito que este otro sector no lo mantiene mi abuela sino que Oneida. ¿Quién es Oneida? Preguntarán ustedes. Es la nuera de mi abuela, de mamá aurora. Y ella es la que tiene esta hermosa colección de cróton. Y yo pienso amigos y amigas que cuando yo esté ya mayor quisiera tener una nuera como Oneida que quiera y que ame las plantas para que no me las deje perecer. Porque ustedes saben amigos que cuando ya vamos mayores pues nuestras fuerzas se ven disminuidas. Y es necesario tener ayuda idónea. Y mi abuela ha encontrado en esta hermosa nuera una persona que también ama las plantas como ella misma. Miren que bella su colección de coleos. Hermosos los colores, algunas variedades que no tengo en mi jardín y algo otras que sí. Me fascinó esta. Miren la forma de la hoja, los matices, qué coloración, un rojo vino con un verde fluorescente. Es que los coleos en verdad son preciosos, son preciosos, nos fascinan a todos. Como a estas preciosuras las tienen recibiendo el sol directo, por eso tienen estos tonos tan marcados, tan profundos, tan bellos. Me encanta. Así que yo te sugiero, amigo y amiga, que si quieres ver tus coleos coloridos, llenos de vida, con estos tonos tan vibrantes, que poco a poco los vayas adaptando a sol directo. ¿Cómo está de florecidito este? Increíble, preciosa, la flor del colio es otra de las que me encanta. Aunque en verdad es muy diminuta y sencilla, pero es preciosa y a los polinizadores ni qué decir. A ellos les fascina aún más este tipo de floración. Miren la hoja, parecen pequeños revuelitos con esos tonos de rojo vino en sus bordes. Hermosa colección la que tiene nuestra amiga Oneita. Miren cómo se mira desde este punto. Precioso, colorido, hermoso. Me fascinó este pequeño espacio. Es que en verdad aquí en el jardín de mamá donde tú le veas hay belleza pura. Tiene esta hermosa tradescante maguey morado como se le conoce a veces, precioso. Me encanta también una pequeña colonia que se está formando por acá. Una euforbia variegada preciosa igual. Y en el fondo maní forrajero que cuando esto florece por las mañanas en amarillo se ve más que hermoso. Nos dirigimos amigos a este otro sectorcito donde nos recibe galante y hermosa otra variedad de dracaena y esta vez embariegado plantada directamente al suelo y así está de alta esta hermosa dracaena variegada observen amigos es una enorme comunidad de pequeñas y altas dracaenas preciosas las hojas variegadas siempre tienen ese algo que nos cautiva y esta bella no es la excepción esta es una hermosa celosía una variedad de celosía que obsequia esta enorme floración y es bastante prolífica por semillas hermoso todo por acá amigos me encanta disfrutar de la belleza de este bello jardín por aquí en este otro huequito del jardín de mamá miren que ha nacido esta hermosa vinca y por acá más ellas se reproducen solitas por semillas y en el fondo tenemos la conocida como begonia negra pero no es otra cosa que una variedad de epicia amigos nos encanta el tono dorado de cada una de sus hojas y lo vibrante de su floración en tono naranja es que cada una de las plantas tiene su detalle eso que la hace más hermosa y diferente a las demás ella me fascina más que todo la hoja pero al florecer hace un conjunto magnífico por acá tenemos una maranta sapito miren que preciosa es hermosa por acá tenemos otra que les va a encantar yo solo la vi y me enamoré amigos me enamoré de su follaje que también es como brillante como tornazol y esa forma en un momento pensé que se trataba de una begonia amigos por el follaje pero cuando muy amablemente Oneida me compartió su floración quedé más enamorada aún porque observen amigos esta bella planta nos obsequia esta hermosa floración miren que belleza y es que es una gloxinia así es amigos una gloxinia perenis por acá tenemos esta hermosa planta de euforbia mili o corona de cristo esta es la variedad más común aquí en mi tierra honduras amigos y es la que más florece y es hermosa porque da unas floraciones bastante grandes y por lo general todo el año se mantiene así llenita de floraciones cuando unas están envejeciendo otros ramilletes están naciendo a la vida hermosa esta corona de cristo de un color como salmón muy tierno sus hojas elegantes grandotas muy bien nutridas ahora nos dirigimos hasta este otro sector del jardín de mamá aurora esperando que hasta el momento lo que les he compartido haya sido de su agrado porque lo estoy feliz me encuentro emocionada agradecida con la vida de poderme permitir estar disfrutando de tanta belleza reunida en un solo lugar la que están observando es una hermosa begonia ala de ángel adaptada directamente al sol de allí el tono rojizo del envés de sus hojas y es hermoso como les decía amigos en el jardín de mamá aurora lo que abunda son las ixoras es que a ella le fascinan porque estas hermosas plantas que florecen en estos gigantescos ramilletes siempre están dándole vida y color a nuestros jardines este es el mejor ejemplo miren cuanta floración que color que tamaño precioso es que nos fascina las ixoras yo también soy muy amante de ellas ya que son plantas de fácil mantenimiento por acá amigos les comparto otra chabelita oaxaca vinca que ha nacido y ha florecido de esta manera tan hermosa las que no pueden faltar son las ciñas como les conocemos nosotros aquí en honduras margaritas preciosas y allá está toda una familia de celosías miren que hermoso se mira llenita de floración esa es la ventaja que tiene esta variedad de celosía que desde la parte baja se nutre de flores y ya en conjunto da un espectáculo visual hermoso les quiero compartir este árbol frutal que tiene mamá y es un árbol de carambolo o fruta estrella como se le conoce popularmente y miren no le cabe una fruta más literalmente está a explotar de fructificación que bonitos que se miran amigos con esa variedad de colores porque los hay maduros los hay sazones naciendo en floración hermoso se mira este árbol que da gusto mirenlo parecen pequeños adornos que han sido puestos en él me encanta este árbol repletito de albaricoques porque así es como le conocemos a este delicioso fruto aquí en mi país Honduras albaricoque y hacemos unos deliciosos jugos de él aparte que son muy pero muy nutritivos ya quiero ver mi diminuto árbol en algún momento de esta forma llenito dígame usted amigo y amiga si no le encanta este árbol y si ya le tienen su jardín a pesar de que ya es muy longevo no ocupa mucho espacio en el fondo una mata de mínimo hermosa igual volvemos por acá con otra de las infaltables de los jardines hondureños y nos referemos a esta hermosa flor de mantequilla o trompeta amarilla como le decimos por acá y aquí está miren amigos el peso la ha hecho caer pero no por ello ha disminuido su belleza y la cantidad de flor que obsequia esta variedad de hibisco o mar pacífico como le decimos en este sector del país me fascina de un color rosadito hermoso preciosísimo es que los hibiscos todos son muy bellos amigos que me dicen de esa floración en pétalos dobles o rellenitas como le decimos de un tono rosadito bastante intenso y es tremenda mata la que tiene mi mamá ahora por acá les muestro el color que ha adquirido esta tradescantia es la tradescantia cebrina y como obtiene bastantes rayos directos de sol ha obtenido este color tan hermoso de un morado super intenso y es una planta rastrera que se da muy bien tanto en sol como en sombra en tierra o como cubre suelo es una planta multifacética y muy pero muy hermosa miren me encantan las tonalidades preciosísimas ese colorcito que ha tomado en verdad que está precioso les quiero mostrar también amigos imagínense como ha nacido este pequeño caladium ahí es que es increíble la naturaleza por acá esta gigantesca canasta de zapito miren que hermosa y hasta en floración está la amaranta zapito de esta canasta se imaginan como será de buena esta tierra observen amigos esta otra variedad de dicen blackia miren que hermosa tonalidad de estas hojas de un amarillo suave con el contraste de ese verde más profundo y gigantescas hojas hermosa esta variedad me fascina igual y es que a mí amigos las plantas de mi abuela me encantan todas es que es una variedad la que tiene me llamó la atención amigos que yo pienso que la madre de ese hermoso grupo de travescantias que les mostré en el suelo pienso yo que fue alguna ramita que se desprendió de acá cayó y ha hecho una gran familia por acá les comparto este jengibre es el jengibre medicinal que de tantos apuros nos sacó en estos tiempos de COVID y aquí lo tenemos amigos este es el que se utiliza para hacer test y que sirve en verdad de mucho es una planta muy pero muy medicinal parecen hojitas de bambú pero es el jengibre amigos si no lo conocí ya te lo muestro para que mires cómo es el follaje de esta hermosa planta que no puede faltar también en nuestros jardines por acá amigos en estos troncos también ha nacido un hermoso cingonio esta es la variedad más común pero es hermosísimo también una planta de muy fácil cuidado y que engalana precioso cada uno de nuestros jardines amigos como les manifestaba antes es que mamá tiene de todo tipo de plantitas por acá nos vamos y nos encontramos con esta hermosa clavellina que esta sí que no es de mamá esta es de oneita y miren qué bella que está en su floración me encanta lo vibrante de este color como en rosa fusia hermoso vibrante bellísimo y es que cada planta tiene su encanto que nos roba el corazón y nos saca un suspiro también bellísimo los clavelitos de nuestra amiga Oneida amigos aquí cerquita del clavelito tenemos esta hermosa empatien de Madagascar con floración variegada bien bonita que está esta empatien me encanta preciosa con esa variegación de la floración y las hojas de un color bastante particular también amigos este es otro sectorcito del jardín de mamá donde encontramos hermosos mar pacífico dobles especialmente este está súper florecido con una floración bastante grande enorme por decirlo así y nos encanta esta floración estas plantas son de esas plantas que todos los días nos obsequian abundante y hermosa floración así que cuando hay espacio no nos puede faltar una hermosa planta de estas para tener nuestro jardín muy colorido lleno de belleza natural precioso el mar pacífico o hibisco tulipán como tú le conozcas amigos ya para concluir les quiero presentar esta bella orquídea que al momento de mi visita por el jardín de mi abuela aurora no estaba en floración pero muy amablemente me han compartido y observen qué belleza me encanta fascinante esta floración en verdad que las orquídeas son muy pero muy hermosas amigos y amigas de esta manera yo les quiero dar las gracias por haberme acompañado a recorrer por segunda ocasión el jardín de mamá aurora esperando que lo hayan disfrutado al igual que yo te pido que si te ha agradado me regales un me gusta y por sobre todo me le dejes un hermoso comentario a mi abuelita que ella siempre está pendiente de mis videos y gustosamente les vamos a compartir lo que opinan de este tan hermoso jardín de esta manera amigos llegamos a la conclusión de este video deseando feliz día tarde o noche donde quiera que tú estés bendiciones y será hasta la próxima